Música Oye chiquillas lindas, no te ofrezco riqueza Solo por mi pobreza, por más o menos que habrá Hogar que sea sincero, ni que haya comprensión Porque tú te has ganado un buen señal en mi corazón Porque tú te has ganado un buen señal en mi corazón Música No te ofrezco riqueza, porque yo no la tengo Pobreza si te ofrezco, porque pobreza tengo Lo único que quiero es, que Dios nos tenga así Unidos para siempre, que seas muy feliz Lo único que quiero es, que Dios nos tenga así Unidos para siempre, que seas muy feliz Música Unidos para siempre, que seas muy feliz Lo único que quiero es, que Dios nos tenga así Unidos para siempre, que seas muy feliz Lo único que quiero es, que Dios nos tenga así Unidos para siempre, que sea muy feliz Música